Oiga Señor No se ladró Hoy yo derramo mi sangre Por esta pasión El susto trae dependencia Eso es lo que intenta La serpiente posa en tu lengua Traerá la ira del gallinazo Oh no Oh claro que no Oh no Derramando mi sangre No me vas a ganar Oiga Señor No sea ladrón Yo defiendo lo que es mío Por esta pasión El susto trae dependencia Eso es lo que intenta No sea ladrón La caída de los sueños No sea ladrón 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 No sea ladrón